Matan pasiones. Fernando Méndez Medina, coordinador general de los Comités de Acción Ciudadana en Tepic, advierte a presidentes e integrantes de Acción Ciudadana de esta agrupación sobre posibles sanciones e inhabilitación del cargo a todo aquel que se le sorprenda, haciendo campañas anticipadas a favor de algún aspirante o candidato a un puesto de elección popular. Nosotros comentamos e instruimos a los Comités de Acción Ciudadana, bueno, de que se abstengan de participar tal como tal, como Comité de Acción Ciudadana, en lo particular, bueno, como ciudadanos mexicanos que son, bueno, están en su derecho de ejercer su política, pero en estos momentos, como funcionarios de auxiliares del ayuntamiento que son, pues sí les tienen ciertas limitantes que el mismo reglamento señala y que es importante que los Comités de Acción Ciudadana acarten, ¿no? Igual hacemos la invitación a la ciudadanía que para que cualquier situación de este tipo en la cual los Comités estén haciendo uso de su función administrativa en el ayuntamiento, bueno, que lo denuncien, ¿no? Y nosotros estaremos atentos para controlar esta situación. El funcionario municipal reiteró las consecuencias que pudieran aplicarse en el caso de detectarse este tipo de participación o campañas anticipadas. Hay sanciones que el mismo reglamento señala, que va desde alguna amonestación hasta alguna destitución, ¿no? Pero aquí es cuestión, como les comento, que las personas estén atentas y no lo estén mencionando, ¿no? Las personas individuales, como ciudadanos que son, bueno, tienen libertades, pero ya como funcionarios de auxiliares del ayuntamiento, pues sí tienen sus limitantes también. Por último, Méndez Medina informó que hasta el momento no tienen instrucciones para suspender actividades internas de trabajo institucional ante la proximidad de la contienda electoral.